ahorita Toño abre el del que yo te di, ese, ábrelo Aquí pega, aquí ponlo Legos 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 That's our tools are too many That's too many Legos 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 Dile a quien se lo regaló Dile a quien se lo dio ¿Quién te lo dio, Toyo, esos? ¿Quién te lo dio? ¡Esto es Lego! ¡Pero Lego! Espera, puedes dar esto a tu... ¿Tú no te lo dices? ¿Tú no te lo dices? ¡Oh, Dios mío! ¡Super Mario Clash! ¡Wow! Pero se vuelve a... Toyo, fíjate, ¿hay dos iguales de esos o no? Fíjate ¡Ay, yo quiero este! ¡Yo quiero este! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es muy bueno! ¡Dos! ¡Yo quiero este! ¡Tona, mira, qué bonito es! ¡Me gusta! ¡Ah, me gusta! ¿Cuál te gusta? ¡Ale, si es que no se va a dar nada! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡I really want this one! ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué es así! ¡Ay, tú no! ¡Más! ¡Hé, you got a bubble! ¡Ah, cómo! ¡Y tú got a lunch! ¡Y tú! ¡Esto has 20! ¡Sé, ya! ¡Gracias, tú! ¡You can get one! ¡I can get one! ¡Sí! 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 ¡R SAS, sí o no! ¡Sí! ¡Sé, sí! ¡Tona, ¿qué os da? ¡No! 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 ¡Gracias!